El Señor bendice a su pueblo con la paz, nos dice el Salmo 28. La Conferencia Episcopal Boliviana, acompañada por la Unión Europea y el enviado de la ONU, convoca al Gobierno Nacional, a los partidos políticos y representantes de la sociedad, a un diálogo, hoy a las 14.30 de la tarde, con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo Tribunal Supremo Electoral. El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos. Por ello, llamamos a acudir a esta convocatoria. Celebrar nuevas elecciones transparentes y confiables es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica. Pedimos a los medios de comunicación y líderes de opinión, bajar el tono de las declaraciones públicas para facilitar el diálogo y entendimiento entre todos. Dios bendiga y ayude a todos, especialmente a los líderes políticos y sociales, para cumplir la responsabilidad personal e histórica que tienen en la pacificación del país. El Dios de la paz bendiga a su querido pueblo de Bolivia. La paz, 18 de noviembre de 2019, Conferencia Episcopal Boliviana.